hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora voy a presentar unos cuantos sabías que de los que no tenías ni idea es que los dedos ir a la boca si no has visto la primera parte deberías verla luego de este vídeo de acuerdo ahora siente tu rato y que lo disfrutes compañero soy el curioso ven y tú qué tan curioso eres las cucarachas son de los insectos más odiados por todos pero nos guste o no también son animales fascinantes sabías que una cucaracha puede vivir cerca de 10 días sin su cabeza eso sí es que ningún depredador se la come antes esto es posible gracias a varios factores uno de ellos es que las cucarachas no tienen una nariz en su cabeza por la cual respirar sino que lo hacen mediante unas pequeñas hendiduras llamadas espiráculos los espiráculos se encargan de llevar el oxígeno directamente a las células de su cuerpo por lo que una nariz no es necesaria otro factor que entra en juego para que una cucaracha pueda seguir viviendo sin su cabeza es su presión sanguínea en cualquier otro animal la presión sanguínea haría que muriera desangrado pero como la presión sanguínea de una cucaracha es casi nula morir desangrada es algo que no ocurrirá aparte de esto las cucarachas tampoco tienen un cerebro en su cabeza que controle todas las funciones del cuerpo así como el nuestro es por eso que pueden seguir viviendo sin su cabeza por tanto tiempo lo que sí perderá es parte de su capacidad sensorial y ya no podrá ingerir alimentos así que morirá de hambre o por el ataque de otro animal se ve pobre cucaracha todos hemos tenido días llenos de buena suerte en nuestra vida poderte se ve por supuesto señorito mala suerte sabías que bill morgan es considerada una de las personas con mayor suerte en la vida todo lo que voy a contarte le ocurrió en 1998 en un lapso de pocos meses bill sufrió un grave accidente de tráfico del que tuvo la fortuna de salir con vida luego a los pocos días los fármacos que estaba tomando le produjeron una reacción alérgica extrema que hizo que su corazón se detuviera por lo que fue declarado clínicamente muerto pero sorpresivamente a los 14 minutos de estar clínicamente muerto los médicos con una pizca de suerte lograron resucitarlo luego de esto ganó la lotería dos veces la primera vez fue a los pocos días de haber salido del hospital compró un billete de lotería y como premio se ganó un coche de 25 mil dólares y la segunda vez le ocurrió mientras una televisora local le realizaba una entrevista mientras las cámaras lo grababan compró un billete de lotería y ganó 250 mil dólares que día están locos para vivir verdad bill volvió a la vida para ganar la lotería en dos ocasiones si eso no es suerte no sé cómo llamarlo si sientes atracción por alguna persona seguramente harás de todo para llamar su atención quizá le regales cosas y arregles mucho más que antes o le escribas cada cierto tiempo en los animales es casi igual solo que ellos usan otras técnicas de seducción y una de las más raras es la técnica de seducción de los cabros si has pasado alguna vez cerca de un pequeño remaño de cabras habrás notado ese fuerte olor incluso casi repulsivo ese olor lo producen los cabros y sale directo de las glándulas pudoríparas y todas debajo de sus cuernos y también de su orina aunque a los humanos ese olor no resulta asqueroso a las cabras jóvenes les resulta atrayente sabías que para aumentar sus probabilidades de gustarle a una cabra el cabro frecuentemente se orina la cara a las patas delanteras su barba e inclusive el pecho si es una técnica de seducción muy efectiva para estos animales no quiero pasar un momento incómodo explicando de cómo se orina en la cara esta imagen explica mejor no sabía colinarse encima en una técnica de seducción pero puedes implementarla si lo deseas en que el loco verdad los hábitos del sueño son un tema tan extenso que es muy complicado sentarnos aquí y hablar de ellos sin que suene aburrido afortunadamente luego de tantos estudios y de observar a sujetos durmiendo algunos expertos han entendido mejor cómo actúa nuestro cerebro cuando de dormir se trata sabías que hay un método práctico que te ayudará a despertar siempre descansado y no como si acabaran de agarrarte a golpe tengo sueño por supuesto tú siempre tienes sueño esta técnica es conocida como la regla de los 90 minutos sólo debes entender que nuestros ciclos de sueño duran un total de 90 minutos en esos ciclos pasamos por diferentes fases lo ideal es despertar en la fase del sueño ligero si despiertas en la fase del sueño pesado te sentirás cansado y muy posiblemente de mal humor para aplicar la regla sólo asegúrate que las horas que vas a pasar en cama sean múltiplos de esos 90 minutos una hora y media tres horas cuatro horas y media seis horas o siete horas y media exacto no ocho horas como te habían dicho todo este tiempo como modo de ejemplo si esta noche sabes que dormirás poco pero no quieres despertar cansado vete a la cama cuatro horas y media o seis horas antes de la hora a la que pondrás tu alarma despertadora y problema resuelto ya no te despertarás de mal humor ni con esa sensación de cansancio así no olvides añadir los siete minutos que a una persona le toma quedarse dormida los editores de la revista time han seleccionado desde 1927 a la persona del año imprimen un suplemento anual de la revista dedicado a la persona o grupo de personas que tuvieron una gran influencia a nivel mundial debido a sus acciones en los últimos años muchas de las personas que tú ya conoces han sido seleccionadas barack obama las personas que lucharon contra el ébola mark zuckerberg o vladimir putin pero sabías que tú también ha sido parte de la portada si tú no me crees en el año 2006 la revista decidió que los millones y millones de ciudadanos que usan internet a diario merecían ser parte de la portada así que en la portada apareció una computadora mac sólo que la pantalla estaba impresa con un material de espejo donde podías verte tú reflejado así que no tengas miedo de agregar en tu currículum que tú fuiste elegido la persona más influyente de 2006 por la revista time que súper verdad si levantas tu mirada en este momento y echas un vistazo a lo que tienes a tu alrededor te darás cuenta que absolutamente todo tiene un nombre verdad pero sabías que hasta las cosas que pensabas que no tienen nombre en realidad sí que lo tienen te pongo un par de ejemplos ese color totalmente oscuro que ves cuando cierras sus ojos tiene un nombre y no no es negro en realidad se llama eggingrau o has notado esas lucecitas que ves cuando te frotas los párpados muy fuerte también tienen un nombre a estas luces se les conoce como fosfeno o ya te ha ocurrido que cuando escuches una canción el cantante dice las palabras de una forma que al final ni siquiera lo entendemos o pensamos que ha dicho una frase cuando en realidad es otra te esa mala interpretación de palabras también tiene un nombre con por ruta si conoces alguna otra frase similar a estas déjamela en los comentarios te parece que tú no estás jugando si te pregunto la fecha exacta que comenzaste tu primer día de universidad o la fecha exacta en la que te entregaron tu licencia de conducir lo más probable es que no lo recuerdes aunque nuestro cerebro almacena mucha información de todo tipo algunos detalles se desechan al ser poco útiles verdad pero sabías que hay personas que si pueden recordar datos como la ropa que llevaban pues en un día como hoy hace cinco años se cree que en todo el mundo unas 60 personas tienen una capacidad conocida como memoria autobiográfica altamente superior o por sus siglas en inglés hs am estas personas guardan en su memoria registros profundamente precisos de eventos pasados es tan extremo que incluso pueden recordar lo que le sucedió durante casi todos los días de su vida como si hubiera ocurrido hace un par de minutos hasta el momento no se sabe qué causa esta capacidad pero las personas que la padecen aseguran que desearían tener una memoria más normal porque hay cosas que simplemente no quieren recordar qué loco verdad y bien que te ha parecido este vídeo estuvo súper cierto no olvides checar la primera parte con otros sabías que de los que no tenías ni idea y si te gustaría ver una tercera parte ya sabes qué hacer wink wink antes de que te vayas no olvides compartir este vídeo con tus amigos para que la familia de curioso siga creciendo ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita y que el show continúe te veo en el siguiente adiós